Hola amigos y amigas de Ashabúa, bienvenidos a nuestra cita semanal por favor donde sea que estés, yo estoy acá en Barranquilla con un maravilloso atardecer detrás por favor donde sea que estés, siente tu cuerpo lleva la atención a tus pies si estás de pie, a la pelvis si estás sentado o sentada y lleva la atención además a tu pecho si quieres cerrar los ojos los cierras, si quieres mirar el atardecer mientras haces los movimientos lo haces y ahí siente tu pecho, siente el volumen de tu pecho que tan amplio es en este momento y empieza a mover tu pecho una vez hundiendo el esternón la espalda alta sale, la cabeza se inclina y una vez abres el esternón hacia el frente y vas y vienes y todo el tiempo vas a hacer lo mismo desde tu pecho lo cierras y lo abres y entonces síguelo haciendo y mientras lo haces cuando abras tu pecho inhalas cuando lo cierres exhalas síguelo haciendo y mientras lo haces nota que cuando exhalas y cierras el pecho los hombros se vienen hacia adelante y cuando inhalas y abres el pecho los hombros se van hacia atrás entonces ve conectando más de ti en ese movimiento sencillo y ahora además de sentir tu pecho cerrarse y abrirse sientes tus hombros cerrarse y abrirse la respiración, inhalar y exhalar y ahora siente tu cabeza al cerrar el pecho la barbilla se va hacia el pecho al abrirlo la cabeza mira al cielo síguelo haciendo y ahora además siente que cuando cierras el pecho las escápulas se alejan de la columna y cuando lo abres se acercan entonces tal vez tus brazos quieran empezar a participar de alguna manera y además siente ahora tu pelvis como se empieza a rodar la próxima vez que abras el pecho abre los brazos por los lados llénate de energía inhalando exhala, junta palmas al centro del pecho bajando tus brazos y trayendo toda esa energía dentro de ti y relaja las manos sobre tu cuerpo vuelve a llevar la atención a tu pecho nota ahora el espacio interno que tienes en un pecho abierto entra la alegría, entra la dicha, la felicidad, la plenitud en un pecho cerrado no le das espacio siente la apertura de tu pecho en este momento y desde esa sensación en ti regresa a lo que estabas haciendo que sigas teniendo un feliz día soy Sandra Benahim compartiendo vida en un pecho gracias Gracias.